hola amigos como están aquí estamos en un nuevo vídeo de continuación del armado de este motor con la bomba boch ve como vimos en el vídeo anterior y yo también les dije que yo monté esta bomba que compré en un renault 19 pero yo no sabía si estaba buena o estaba mala la bomba y pudimos ver en ese vídeo que la bomba tenía algún problema porque el motor se aceleraba solo incluso al fondo y no paraba entonces saqué la bomba de inyección y la llevé a un laboratorio diésel o un bombista como se conoce también para que me la revisara y le hiciera una mantención completa bueno el bombista dijo que la desarmó completa la limpió le hizo mantención cambio de junta retenes todo y la bomba tenía un problema en los rodillos que trabajan en conjunto con el anillo de levas estaban muy picados los rodillos eso esas picaduras se producen por el agua óxido que posee el combustible diésel y también como la bomba estuvo parada tantos años a lo mejor el combustible que quedó adentro tenía agua y oxidó algunas piezas adentro así que él me cambió esas piezas por unas mejores el mejor estado y ahora vamos a ver cómo está la bomba de todas maneras esa falla no tiene que ver mucho con que se aceleraba el vehículo tiene que haber tenido otra pieza pegada que se me olvidó preguntarle que también estuve investigando que se quedan pegados el regulador cuando la bomba pasa mucho tiempo detenida se queda pegada y más encima si tenía agua dentro del combustible se puede haber oxidado también me gustaría comentar que todos los vehículos diésel por lo menos que yo he visto les tengo como ejemplo acá tenemos el porta filtro de combustible de renault bueno en todas las marcas son distintas pero es más o menos parecido y quiero que se fijen que todos los porta filtro por lo menos lo que yo he visto acá tiene una llave aquí en donde con cada cambio de aceite se recomienda abrir este tapón aquí para que el porta filtro bote el agua ya que el agua al ser más pesada que el combustible diésel se acumula en el fondo de este depósito por eso el fabricante o los fabricantes recomiendan vaciar este recipiente con cada cambio de aceite abriendo esta esta llave que tiene aquí sigue si no sabían se los dejo este dato para evitar daños en el sistema de inyección por el agua en la bomba y en los inyectores bueno después cuando yo recibí la bomba comprobé el calado de la bomba que ya saben cómo hacerlo con el reloj comparador ahí y si no saben se los voy a dejar en la descripción en el vídeo de cómo poner a punto una bomba inyectora rotativa con el motor en donde resumiendo el pistón 1 del motor tiene que estar en punto muerto superior y el pistón de la bomba que en este caso la bomba boch acá tiene un tapón al medio para introducir una herramienta y el reloj comparador entonces cuando el pistón 1 del motor esté en punto muerto superior el pistón de la bomba tiene que tener en este caso en esta bomba 82 centésimas de milímetros o 0.82 milímetros de altura como el bombista me cambió unas piezas en el interior de la bomba tuve que volver a ponerla a punto porque me da un milímetro coma 2 que son 20 centésimas más de lo que tiene que tenerlo así que yo le ajuste acá la polea también en ese vídeo expliqué sobre esta polea se las voy a dejar también en la descripción cómo regularlo y ahora ya le di dos vueltas al motor yo hice mis propias marcas y cuando llegué a esas marcas el reloj comparador me está marcando 0.80 así se ve ahí 0.82 o sea está perfecta la medida con respecto a esto así que bueno ahora hay que armar y ver cómo arranca el motor así que ahora voy a poner las cañerías de combustible y vamos a ver si arranca bien el motor ahora yo creo que sí pero hay que probarlo así que bueno bien ya terminé de conectar todas las tuberías todo también le puse un cable al solenoide de corte de combustible para que abra el paso hacia los inyectores ahora estoy haciéndole puente un poco con otro auto a la batería ya que ahora no quise sacarle la bujía de precalentamiento porque es mucho muy trabajosa así que prefiero hacerlo así ojalá que haya quedado bien la bomba así que bueno ahí vamos a ver cómo reacciona el motor ahora con la bomba recién reparada vamos a hacer purguerlo los inyectores bueno ahora voy a conectar la caja de precalentamiento y vamos a ver si es que arranca ahora vamos a ver si ¡Suscríbete! ¡Ahí arrancó el motorcito! Bueno, ahora voy a pararlo, voy a instalar la correa de arachos óleos y ahí vamos a seguir haciendo pruebas Bueno, el sonido del motor se escucha impecable Muchos dijeron que al instalar bombas mecánicas el motor queda más ruidoso Yo no sé si eso está en verdad, ¿por qué? Porque la clave de eso es poner a punto la bomba con el motor, con el reloj comparador que yo les mostré Eso es la puesta a punto perfecta de la bomba para que no quede sonando feo el motor Porque cuando queda sonando feo son las bielas que están sonando porque está adelantada la bomba Y está picando viola En este caso yo encuentro que el motor suena igual prácticamente que con la bomba Lucas original Ahora tengo que terminar de armar para salir a probar el vehículo Bien, acá estoy en el tubo de escape porque yo conozco el olor del escape de mi cangu Y ahora es un poco distinto el olor ¡Suscríbete! Bien, ahora puedo decir que está listo todo el injerto ese o adaptación de la bomba Bosch, ya dije todo bien escondido, todo pareciera de fábrica, pareciera, obviamente no es, pero no tiene mangueras para todos lados, está bien original. Acá al solenoide de pare de la bomba le saqué 12 volt del enchufe de esta electroválvula que está aquí, esta es una electroválvula que tiene que ver con el avance en frío porque la bomba Lucas tiene algo muy parecido a esto con un alambre o con un cable de acero que acelera la bomba cuando el agua del motor está fría y está alimentado con voltaje de batería con el contacto, la computadora lo único que hace es controlar el negativo entonces una vez que nosotros tenemos el contacto dado y con el motor andando siempre tenemos 12 volt en uno de esos cables entonces saqué un cable de ahí hacia el solenoide de pare de la bomba así que ahora funciona con la llave el inyector en este caso uno de los inyectores de este motor traía cables yo lo dejé bien amarrado acá para que no ande suelto porque con el con el viento empieza a chicotear y se puede cortar entonces quedó bien afirmado no se va a mover de ahí y el cableado original de la cangú lo dejé bien amarrado en caso de que tenga que volver a montar la bomba lucas está todo bien amarrado ahí es llegar y conectar después está todo original no eliminé nada del sistema original ahora voy a dar el arranque para que veamos juntos para que vean que parte con la llave y funciona el tacómetro igual porque la ecu la tengo conectada entonces funciona igual ahora el motor ya está caliente aprendió el ventilador y claro ahora puede ser de que el motor se escucha un poquito más de que la bomba lucas pero eso es por la bomba porque la bomba boch funciona de otra manera en la parte de adentro con resortes que la bomba lucas no tiene entonces es un sonido más metálico que viene de la bomba pero si el motor funciona bien parte al toque media vuelta y arranca también lo que noté es distinto el olor del escape es distinto esta es como es una bomba mecánica no tiene como regular muy bien el tema de la inyección pero bueno yo por en cuanto quería tener andando el motor este yo les dije que iba a hacer un experimento pero bueno ya tenemos una parte del del proyecto terminada ahora voy a ir a probar el furgón voy a salir a probarlo como reacciona el acelerador todo y ahí podemos seguir continuando con el experimento que quiere mostrarlo bien luego de salir a probar la camioneta la verdad se siente prácticamente igual que la como si tuviera la bomba lucas prácticamente lo mismo noté si un poco menos de reacción en el acelerador a lo mejor me falta pensar más el cable y sólo sería eso pero en temas de respuesta de acelerador ruido no encontré nada raro ningún tirón nada al ser mecánica yo esperaba que tuviera tirones pero no la verdad quedó bastante bien impecable como les dije ajustar un poquito el cable o a lo mejor hay que darle un poco más de presión en ese tornillo que está ahí a la salida de la bomba pero no ha tenido ningún problema en caliente yo la he parado y parte del toque así que la bomba está bien al parecer así que bueno amigos eso sería por ahora más adelante cuando continúe con este proyecto les voy a mostrar más vídeos así que bueno espero que les haya gustado que les sirva a alguien esta información cómo cambiar esa bomba también porque yo sé que hay muchos cangos con la bomba electrónica que falla y aquí por lo menos hay una noción más menos de lo que hay que hacer como les dije este camioneta no tuvo aire acondicionado no tiene tampoco trae la bomba electro hidráulica de dirección entonces yo me ahorré el adaptar el tema eléctrico ahí ahí yo desconozco cómo hacerlo ya que mi camioneta no trae eso no no sé nunca lo he hecho tendrían que preguntarle algún alguna persona que lo haya hecho antes ese injerto así que bueno nos vemos adiós y